¿Qué pasa? Muchastegui presenta, ¿Qué pares cuenta? Europa una vez más. Hola a todos. Tras el fracaso de Puerta Grande, porque fue un fracaso, hay que reconocerlo, no porque estuviera mal hecha, no, todo lo contrario. Yo me había esmerado, como siempre, por contar el cuento de la mejor manera posible. Pero es cierto que se cometieron serios errores. Como primera medida, el tema, el tema de la tauromaquia, la fiesta brava con sus toros, sus toreros y sus torerías, no era del agrado sino de un puñado de personas. Sí, era una serie dirigida a un público por demás minoritario y reducido y no a las grandes masas encargadas de proporcionar un rating interesante. Segundo error. Desde un principio, desde mucho antes de que la serie apareciera en las pantallas, se anunció masivamente que contaría con la presencia de Margarita Rosa de Francisco, lo cual creó, como era de esperarse, una gran expectativa. Cuando, en realidad, los cinco o seis primeros capítulos estaban dedicados a relatar la infancia de César Rincón, nuestro gran torero, y a Margarita Rosa no se le vería sino semanas más tarde. Al ver que no aparecía, al tratarse de un tema no muy de su agrado, el público, nuestro público, se fue alejando paulatinamente, nos fue abandonando, y el famoso rating descendió a límites insospechados. Tanto Daniel Sanperl Pisano, quien se encargó de los argumentos, como Bernardo Romero Pereiro, quien escribió los libretos, Fernando González Pacheco, que, como buen amante de los toros que era, actuó en ella, como Terencio, el viejo que le dio más de un consejo a César Rincón. Yo, por supuesto que la había dirigido, procurando siempre hacerlo de la mejor manera posible. Y claro, RCN Televisión, que había invertido todo lo necesario para garantizar un éxito que había desembocado en fracaso. Quedamos todos bastante frustrados. La relación entre la productora y yo, que hasta ese momento había sido de confianza absoluta por parte y parte, logrando éxitos como Garzas al amanecer y La casa de las dos palmas, entre otros, se enfriaron rápidamente a partir de ese mismo instante. Alguien tenía que pagar los platos rotos y, ante la lista de personajes insignes que me precedían, ese alguien fui yo. Fue entonces cuando, al sentir el ostracismo al que me relegaba la productora que tanto había hecho por mí y a la que tanto yo le había dado. Fue entonces y cuando Belín, mi mujer y yo decidimos explorar una vez más las posibilidades de trabajo en Europa. España, ¿por qué no? Bueno, al fin y al cabo, yo era y soy hijo de vascos. Tengo la doble nacionalidad. Puedo trabajar allá sin ningún problema y varias personas me han comentado ya que los incipientes canales de la televisión del País Vasco están necesitando personas como yo, con experiencia suficiente en la escritura y la dirección de series dramatizadas. ¿Por qué no intentarlo? Además, nuestros dos hijos, Iona y Unai están estudiando cine y televisión en los Países Bajos y reunirnos con ellos es mucho más fácil desde España que desde Colombia atravesando el charco. ¡Vamos! Esta vez no lo vendimos todo. Alquilamos una bodega aquí en Bogotá y allí fueron a parar los muebles y demás enseres por si en algún momento nos veíamos obligados a regresar. En el viaje de ida yo me quedaría en Madrid en casa de una muy amiga nuestra que me hospedaría mientras yo encontraba trabajo y vivienda y Belín seguiría de largo hacia Holanda para pasar algún tiempo en compañía de su madre, su hermana y, por supuesto, de nuestros dos hijos. Yo llegaba a Madrid muy seguro de mí mismo una vez más. Llevaba en el bolsillo unos cuantos vídeos de mis realizaciones aquí en Colombia, realizaciones que habían recibido no sólo los elogios del público y de la crítica sino también innumerables premios en festivales y demás. Llegaba, como decimos los colombianos, sobrado. La misma noche de mi llegada fuimos al cine con mi muy amiga a ver una película que recientemente había ganado a su vez innumerables premios Goya. Yo me senté en la platea con la firme intención, engreído de mí, de demoler la película una vez finalizada. ¿Cine español a mí? Se titulaba La Belle Époque, escrita y dirigida por Fernando Trueva, y era sencillamente maravillosa. Al finalizar la proyección el que salió demolido fui yo, al tener que reconocer que el nivel de calidad al que me iba a tener que enfrentar, como decimos los colombianos, no iba a ser cualquier pendejada. Aclaro aquí que esa palabra no es tan ofensiva para nosotros como puede serlo en otros países. Lo siento por haberla utilizado. Antes de alquilar un apartamento en Madrid viajé al País Vasco para explorar las oportunidades que allí se podían presentar. Al fin y al cabo yo soy vasco. Me entrevisté con algunas productoras y hasta tuve la suerte de ser recibido por los mandamases de los canales vascos, pero a pesar de mostrarse interesados no sólo por mi trayectoria como escritor y director, sino también por mi ascendencia vasca y el hecho de que mis padres se habían visto obligados a exiliarse en Colombia por causa de la guerra civil española. El hecho de que yo no hablara el euskera, el idioma de los vascos y el euskera, bastó para que me cerraran todas las puertas. Les ofrecía a cambio el francés, el inglés, el italiano y por supuesto el español. Y les dije que no tendría ningún problema y la verdad estaba muy interesado en ello, en aprender euskera. Pero no hubo argumento que valiera y mi enorme ilusión de llegar a vivir en el país de mis padres se esfumó y desapareció de un instante para otro. Así que regresé a Madrid conseguí un diminuto apartamento en la calle Factor, en pleno centro de la ciudad. El balcón del apartamento daba sobre un pequeño parque, más allá del cual se ve la Catedral de la Almudena y hacia la derecha allá, un poco más al fondo, el Palacio Real, residencia de los reyes de España. A cinco minutos a pie, la ópera de Madrid y a quince, la Plaza Mayor. Pequeño el apartamento, sí, pero suficiente y sobre todo muy bien situado. Con la ayuda de mi muy buena amiga, Vasca ella también, pero que llevaba ya tiempo residiendo en Madrid, conseguí varios contactos de gente que trabajaba en televisión. A través de uno de esos contactos logré entrevistarme con una productora y les ofrecí mis servicios. Estaban en el proceso de iniciar al poco tiempo la producción de una comedia, una serie de 20 capítulos para Canal Sur, en Andalucía. El argumento que los convenció definitivamente para contratarme a mí como director fue el ofrecimiento que les hice de grabar los 20 capítulos en la mitad del tiempo que ellos tenían presupuestado. No me creyeron del todo, pero al poco tiempo, Belín, quien al conocer mejor que nadie mis gustos y mi estilo, se encargaría del montaje y la edición. La edición y yo estábamos instalados en un apartamento en Torremolinos, desde donde llegábamos fácilmente a los estudios de Canal Sur, en cercanías de Málaga. La serie se titulaba Unisex y sucedía en una peluquería salón de belleza, una escenografía con todos los juguetes, entre otras curiosidades, una piscina jacuzzi de 6 metros por 6 que funcionaba, un gimnasio con todo tipo de aparatos, sala de masajes, saunas y evidentemente peluquería, barbería para hombres y sala de belleza y manicure para mujeres. Todo ello con aguas tanto fría como caliente, corriente por todas partes, un set como no había visto nunca antes. Los actores y también los productores se sintieron felices conmigo al ver que todo rodaba a las mil maravillas y a un ritmo para ellos alucinante. Y después de eso, con el dinero ganado que nos garantizaba un tiempo de sobrevivencia, y llegaron los largos meses de espera. Sí, había proyectos a la vista, pero se devoraban mucho en ser aprobados, de tal manera que pasó el tiempo sin que llegara nada. Belín se cansó de la larga espera y de verme a mí día tras día, hora tras hora, pegado al teléfono, pues en aquella época apenas empezaban a aparecer los primeros celulares y yo no tenía cómo adquirir uno. Pegado al teléfono, sí, a la espera de la llamada milagrosa. Y ella decidió que prefería ir a pasar una temporada en su país natal, allá en los Países Bajos. Primero, para estar más cerca de los hijos y segundo, porque ya llevaba demasiados años sin vivir en su país y quería saber cómo era eso de ser holandesa viviendo entre holandeses, hablando su propio idioma, compartiendo su modus vivendi. Y se fue. Yo quedé solo en el diminuto apartamento a merced de aquel teléfono que, aparentemente, no iba a sonar nunca. Hasta que por fin sonó. Pero no era la llamada tan esperada de algún productor en España interesado en mis servicios, no. Fue la llamada de Julio Sánchez Cristo, codueño y productor ejecutivo de producciones GES, quien me preguntó casi a quemarropas si yo estaría interesado en dirigir para ellos un culebrón al estilo venezolano. Palabras textuales, un culebrón. No tuve que pensarlo demasiado. La larga espera en Madrid ya había llegado a ser verdaderamente agobiante y le dije que sí, que me interesaba. ¿Cuándo me necesitas allá? Le pregunté. Para mañana es tarde, me contestó. Dame, no sé, una semana, le repliqué. Perfecto, terminó diciendo. Organicé el trasteo de los pocos enseres que habíamos adquirido para que se los llevaran a Belín, que, a su vez, había alquilado un pequeño apartamento en La Haya. Vendí el carro de segunda que teníamos, viajé en tren a Holanda a despedirme de la familia y regresé a Colombia. Lo que vino después lo narraré en una nueva entrega de que pares cuenta. Hasta entonces, abrazos. ¿Te gustó lo que escuchaste? Recuerda, en las listas de reproducción de mi canal youtube.com slash arroba que pamu encuentras muchos más videos clasificados por temas y en orden cronológico. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y comenta todo lo que quieras que yo te contestaré. Y si quieres convertirte en mecenas mío, suscríbete a mi página de Patreon, www.patreon.com slash kepa amuchastei y empieza a colaborarme con tu aporte mensual. Muchísimas gracias.